Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Solo aquí la mano de Puerto Rico! ¡Latinooooooooooo! rosa la vieja con el pota tu eres de voluntad por rosa la violencia que la alborota y la azota que tienes rosa la vieja con el pota tu eres de voluntad por rosa tu eres de voluntad por rosa tu eres de voluntad por rosa y la azota un barro simbólico que se soltó el plan bueno mi amigo el más que vengo con el monico el roco plástico voy a sacar culet de plástico los juegos de simbiles de plástico tengo una material lo que se va a copiar con lo que vamos a ganar son peca ninguno material con bailar con la mano arriba se te caigo roca 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 dale con el toca y cierran de la boca puesto soca que se enpoca y sus brazos tocan dile que con el negro que me toca se me invadale Y seguir en el video Son dos billones copiabeteando en el mismo disco Los dos juanitos Díganse por un Cristo ¿Qué pasó ahora en el rey de Puerto Rico? Los dos no van a idear Los dos no se van a idear Los dos no se van a idear Son peca Los dos no van a idear Los dos no se van a idear Los dos no se van a idear Son peca y yo Nunca 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 Los dos no van a idear